En los estudios de Buenos Días Perú con el Dr. Carlos Linares-Weilk que nos va a hablar de la importancia de mantener una adecuada higiene bucal. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Pamela. Buenos días, Paco. Bueno, doctor, empecemos preguntando qué es lo que puede causar una mala higiene bucal si es que somos muy desprolijos con el cuidado de nuestros dientes. Bueno, el día de hoy precisamente vamos a mostrar la importancia de tener una correcta higiene bucal. Si no, hay dos enfermedades claves que van a aparecer. La caries dental y la enfermedad periodontal. ¿Y cómo se manifiestan estas enfermedades? La caries dental, bueno, vemos que hay un diente sano que está con todos sus tejidos limpios. Y cuando se genera la caries dental, esta caries puede llegar hasta la pulpa. Ya se infecta y genera pues infección y mayor problema. Y a nivel periodontal, ¿qué es lo que se genera? Se genera, primero, inflamación de la encía, sangrado, y comienza a generarse cálculos infraquingivales, los cuales van perdiendo el tejido de soporte, el hueso, y hace que el diente se comience a mover poco a poco. Incluso se puede perder. Es decir, una cosa es lo que afecta al diente y otra cosa es lo que afecta a lo que está alrededor del diente. Así es, así es, exactamente. Ahora, doctor, la clave es la prevención, ¿no? ¿Cómo yo evito llegar a tener mis dientes y mis encías en ese estado? Ok, bueno, utilizando todo el kit de higiene bucal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, un buen cepillado dental. Hay una técnica correcta para hacer este cepillado dental, por supuesto. Yo recomiendo la técnica circular, porque de esa manera podemos masajear las encías en la parte externa, por delante, por detrás, la parte interna. Y eso toma su tiempo, ¿no? Porque hay gente que se lavan los dientes en 20 segundos. Así es. Exacto. Es más importante hacerlo correctamente que hacerlo muchas veces. Entonces, con que uno se cepille tres veces al día bien hecho, un cepillado correcto debe durar cuatro minutos aproximadamente, para hacerlo bien. Si alguien dice... Incluir tu hilo dental. Así es. Entonces, como segundo paso está el hilo dental. También tenemos hilo dental, que ya están unos ya elaborados, muy cómodos de utilizar, que ingresa por el surco gingival y comienza a limpiar suavemente. Es como lustrar las partes proximales del diente. Recordemos que estas zonas no ingresa el cepillo dental. Ahora, doctor, es importante precisamente que el hilo dental haga el movimiento de sacar hacia afuera lo que pueda quedar entre los dientes, ¿no? Porque de nada sirve que lo pongamos o lo metamos hacia la encía, porque es ahí donde se pueden producir también una serie de infecciones. Hay que tener mucho cuidado con el hilo dental. Cuando uno lo coloca demasiado fuerte, daña la encía. Te hace una heridita. Exacto. Entonces, hay que colocarlo de una manera suave y comenzar a masajear, como efectivamente has mencionado. Y es como un lustrado, como lustrarse esta parte proximal de los dientes para que no se genere caries dental. También la importancia de limpiarse la lengua. También existen unos limpiadores de lengua y también otras personas que hacen, utilizan el mismo cepillo dental para poderse cepillar. No hay ningún problema. La cosa es eliminar esa cantidad de bacterias y restos de alimentos que puedan quedar. Ahora, ahí estamos viendo justamente esto que usted nos explicaba, ¿no? Los tipos de caries y la periodontitis. Claro, porque yo puedo ser muy prolija con mi limpieza, pero bueno, de repente algo me olvidé y comienzo a enfermar. Así es. Bueno, precisamente, como vemos aquí, la caries dental, producto de que se quedaron restos de alimentos, hay bacterias en la cavidad bucal que en un primer momento no son patógenas, o sea, no hacen daño. Sin embargo, cuando no hay una buena higiene y no se remueven adecuadamente estos restos de alimentos, se comienzan a formar nuevas colonias que son patógenas y generan esta caries dental que incluso pueden llegar a la destrucción total del esmalte dentario, de la dentina y llegan hasta la pulpa dental generando un absceso. Y ahí es ya cuando empieza a doler, ¿verdad? Exacto, ya cuando llega a nivel de dentina, ya se genera esa sensibilidad al frío, cuando uno, bueno, está comiendo un dulce, algo frío, algo caliente, ya genera ese dolor. Ahora, doctor, ¿hay alguna predisposición para algunas personas para generar las caries? Se lo pregunto porque, por ejemplo, yo, en mis 40 años, no tengo caries. Nunca he tenido ninguna caries y precisamente es algo que mi dentista siempre le ha llamado la atención, que yo nunca he tenido caries en todo el tiempo que me ha tratado y más bien lo que yo sí hago es acumular mucho sarro y por lo cual tengo que tener una serie de productos para mantener con mayor, digamos, énfasis mi limpieza bucal. Existe un componente genético que sí, efectivamente, algunos tejidos dentarios son mucho más fuertes que otros. O sea, hay mayor grosor del esmalte, la calidad del esmalte es mucho más fuerte y es más resistente a los ataques ácidos. Sin embargo, también algo que tú mencionas, cuando se genera más sarro, ¿qué quiere decir? Que la saliva está generando más minerales. Entonces, precisamente, la saliva cumple esa función de buffer o tampón o de eliminar esa acidez de la boca. Entonces, con eso, precisamente, se genera sarro, pero no se genera caries. Ahora, doctor, ¿qué tan importante es la pasta que usamos, cómo debe ser la pasta y el enjuague bucal? Así es. Ok, sobre pastas dentales, no vamos a hablar de marcas comerciales. Por supuesto, todas las pastas dentales normalmente tienen 1.450 partes por millón de flúor. Eso es lo importante, que tengan flúor las pastas dentales y al momento de hacer esta fricción que comenzamos a limpiar las superficies dentales, hacemos un intercambio químico y generamos que este flúor se incorpore a la superficie del diente, haciéndolo más resistente. Por eso es que es importante cepillarse con estas pastas floradas. Y con respecto al enjuague bucal, también existen, ¿qué es lo que sucede con estos enjuagues bucales? Lo que hace es bajar la carga bacteriana. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar esas bacterias. Tenemos una flora bacteriana natural. No tenemos que hacer que se dispare, se eleve demasiado, porque si no se vuelve patológica. Entonces, necesitamos más bien controlar y mantener esa carga bacteriana controlada. Ahora, ¿una inadecuada higiene bucal puede generar patologías en otros órganos de nuestro cuerpo, doctor? A ver, si nosotros tenemos una infección periodontal, ya vamos a utilizar esta maquetita, donde ya tenemos enrojecimiento, sangrado, generación de cálculo dentario, como vemos aquí, estos cálculos, que es el zarro, ya, esto comienza a generar que las bacterias cada vez ingresen más. Y esto puede generar problemas incluso cardíacos, bacteriema, bacteriemia, este, cardíaca. O sea, puede generar infecciones y complicar, este, algo sistémico. Si a mí comienza a dolerme, por ejemplo, el cuello, la oreja, por ahí, y yo, pero no tengo nada, y de pronto podría ser un problema con mis dientes. Así es, efectivamente. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es cuando se genera esta mala masticación por la pérdida de algún diente, ¿qué es lo que se genera? Se genera retracción gingival, problema de las articulaciones, lo que mencionas, dolor al masticar, porque hay una mala posición de los dientes. Hay que tener bastante cuidado y mantener la armonía de todos los dientes completos. Ahora, doctor, en casos extremos, la pieza se pierde. ¿Se puede recuperar de alguna manera? Así es, existen actualmente técnicas bastante conservadoras, diría yo, para poder recuperar esas piezas dentales. Lo más conservador actualmente es colocar implantes dentales. Si se ha perdido un diente, obviamente la idea es mantenerlo lo mayor posible, el mayor tiempo posible en boca. Y justo ahí estamos viendo, si nos permite, unas imágenes, ¿no? De algunas personas que, miren ustedes la reacción, los dientes son tan importantes porque hasta la devuelven la confianza, ¿no?, a la gente, ¿no?, la autoestima, porque sonreír con esa felicidad que tiene la señorita, pues no tiene precio. Efectivamente, ¿no? Ella perdió sus dientes y se los han podido recuperar. Estos son casos reales que llegan al Instituto de Salud Bucal y efectivamente, cuando llega la paciente, llega pues con una sonrisa gingival, con fracturas de dientes, infecciones, y nosotros lo que hacemos es una gingioplastía para recuperar la altura de los dientes cuando hacemos diseño de sonrisa. Y fíjense esta curvatura, la expresión de la paciente. La paciente recupera su autoestima, quiere volver a la inserción laboral, o sea, realmente se renueva. Y nosotros podemos poder perdenizar nuestro trabajo a través de cada uno de nuestros pacientes. Ahora, doctor, cuando uno tiene brackets, por ejemplo, sobre todo las personas más jóvenes que se colocan brackets, ¿hay una manera particular de realizar esa higiene dental? ¿Hay que ser mucho más minucioso en ese caso? Existen unos cepillos, bueno, de primera intención, tener un cepillado de acuerdo al protocolo que hemos comentado, pero también existen unos cepillos que son especiales para pacientes que utilizan brackets. Entonces, con estos pacientes, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando el cepillo no entra porque el bracket está tapando cierta superficie del diente, nosotros podemos introducir estos cepillos que son más pequeñitos en las zonas donde no ingresa normalmente un cepillo normal ni el hilo dental, porque precisamente existe un arco que está en la parte vestibular de los dientes. Ahora, doctor, ya para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones finales? ¿Qué cosas no debemos comer en exceso? ¿Cómo tendríamos que masticar adecuadamente para evitar justamente llegar a esos extremos? Bueno, a ver, alimentación saludable quiere decir nada de carbohidratos, nada de cosas demasiado azucaradas, cuidar a los niños desde temprana edad de que no estén consumiendo permanentemente azúcares, promover una adecuada higiene bucal. Por ejemplo, los padres tienen que mostrar que están haciendo la higiene bucal. A veces los padres le dicen al niño, tú cepíllate, pero ellos no lo hacen. Entonces, el niño ve efectivamente que no tiene un ejemplo. Se enseña con el ejemplo. Exactamente. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy. Seguramente podremos contar con usted en otra oportunidad. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, nos encontramos en el Instituto de Salud Bucal. Estamos en la avenida Aviación 4858, Urbanización Higuereta, Santiago del Sur. Nos pueden ubicar al teléfono 2735327. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.